Música Nunca pensé que iba a haber tanta maldad de una sola mujer Pero igual me gustas y así fue que aprendí a obedecer No me miras y no me hablas, pierdo mi tiempo, sé lo que buscas, tu lengua es más veloz Que la menos grita, me desarma y me vuelve a armar Nunca sé en qué estás pensando, no me puedo defender Me querés de esa manera loca, que nadie se atreve a comprender Ya me cansé Isabel Pero igual quiero estar a tu lado Ya me cansé Isabel Pero igual quiero estar a tu lado Nunca pensé que iba a haber tanta maldad de una sola mujer Pero igual me gustas y así fue que aprendí a obedecer No me miras y no me hablas, pierdo mi tiempo, sé lo que buscas, tu lengua es más veloz Que la menos grita, me desarma y me vuelve a armar Nunca sé en qué estás pensando, no me puedo defender Me querés de esa manera loca, que nadie se atreve a comprender Nunca sé en qué estás pensando, no me puedo defender Me querés de esa manera loca, que nadie se atreve a comprender Ya me cansé Isabel Pero igual quiero estar a tu lado Ya me cansé Isabel Ya me cansé Isabel Ya me cansé Isabel Pero igual quiero estar a tu lado 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 Pero igual quiero estar a tu lado